Opiniones de la empresa Richie's Pizza. Estil de 225N buenas y buen precio. Un lugar agradable. Muy ricas, buen precio y Atensi, tilde 243N. Si pudiera dar media estrella a la DART, tilde 20037 cobran por enviar la pizza en mi vida, vuelvo a comer Richie. Buen sabor, buenos precios, buen servicio al cliente, entregas R, tilde 225 PIDAS. Excelente sabor, atención y calidad en las pizzas.